Pero qué mala suerte la mía, yo que con ella quería, yo que pensé que era mía y que esta noche la tenía. Ella me miraba, se meneaba y me seducía, ella me miraba y me acucaba y se ponía a lucir. Pero se me cayó, cuando este perro se soltó, la gatita se viró y un beso al novio le trompo. Me di a vuelta pa' la barra pa' tenerlo pa' el lecho, que la nena se me amarró. La bandolera se mandó, después que jugó, me saqueó, se me fue y solo me dejó. La bandolera se quilló. Pa' que remedio otro blom, otra gata y de nuevo el vacilón. Ella tiene novio, porque ella tiene novio. Boyfriend, ajá, eso es así. Ella tiene novio. Mi boyfriend, boyfriend. Ella tiene novio. Boyfriend, ajá. Ajá, ajá, ajá. Aunque tú digas que mis canciones son una porquería. Tú se va a hacer las perreas todo el día. Que se joda que tu novio digas que mis temas son una mierda. Él es un cero a la izquierda. Ajá, ajá. Oye, te pasa en la lengua. Ajá, ajá. No me lo juro pa' el venga. O se dicen que está fe de esta masa. Que el piquito, mamita, tumba la guasa. El Carolina también. Qué bella que fue esto en casa. A los conseños me la sabe en masa. Yo tengo una gatita que ya sea jocica y le dicen. La parte, bicho. Ella no te termina y se te trepa encima y le dicen. La parte, bicho. Yo tengo una gatita que ya sea jocica y le dicen. La parte, bicho. Oye, yo no me acuerdo de mi parte. Oye. Dile ñaña. Dile ñaña. Para, 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 para. Yo las voy a defender. Defiéndela. Por ahí viene bien Guilla. Porque aunque no tienen atrás, por el frente está quebrada. Y de arriba está sobrada. Son doble D. Más un carita angelical. La combina al caminar y no le hace falta el baile al un buril. Ella se lleva el que queda cuando tiene ángel. Aunque el mago le quede como si tuviera papé. Ella se los compa. Ella fue de bebé. Una chata, ¿a dónde? Ay, ese traquecito a ti ya no te va. Ya no te va. Porque usted queda ese que y lleva tu tera. Ya no te pega. Se mago un cinto apretado ya no te queda. Date por acá. Cuando te tienes en la chumbe. Ay, ese traquecito a ti ya no te va. Ya no te va. Cuando te quede ese que y lleva tu tera. Ya no te pega. Se mago un cinto apretado ya no te queda. Date por acá. Y lo que viene es en la chumbe. Chumbe, 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 chumbe. Chumbe, chumbe, chumbe. Ok, para. Ay, 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 ay. Pero, ay, ay, na más. Quiero que lo que yo quiero es tocártela. 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 Quiero que lo que yo quiero es toquártela. Compártela. Recártela. Flopártela. Calentártela. Y no lo pienses mucho que se te hace tarde. Y baby drop down, take it easy, don't drown, te vuelven los kitas cuando estoy a raw, y ponte la pila negra fina campesina, si tu eres de escuela de colegio te ocuparía marquesina, así que déjame tocarte, hay ese booty acariciarte, acariciarte, así que déjame tocarte, acariciarte, 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 acariciarte. Coma mi poco a poco, pues soy quien te provoco, te pongo a mi poco a poco, pues soy quien te provoco.